bueno continuamos desde donde lo dejamos he acabado el el castillo del mundo 7 me acaba de salir esto ahora está en pose extraña vamos a meternos por el tubio vamos a ver a donde nos lleva madre mía estoy en disney una guapada sin más pero una auténtica guapada un lujo madre mía bueno este nada lo voy a poner la octava pantalla el octavo mundo la pantalla 1 vamos a entrar pero de verdad una auténtica virgaría es lo de este mundo como sea tan impresionante la pantalla como el mapa este bueno vamos a ver con lo que nos encontramos en este nuevo mundo hay que ir mirando cuando al gatito vamos a escalar ya que no lo dan y aquí yo creo que una leche vaya hombre es así que va a salir una estrella ostras allí sí que he visto una estrella vamos a por ella espero que sea la primera a conseguir las monedas a ver a ver la primera a ver a ver la primera Vamos a ver si puedo ver esta vista A ver, veo una estrella A lo lejos No puedo ver mucho más No sé, a lo mejor pasaba Algo, sí, les destrozaba todo Pero no Aquí Mierda, no me ha dado tiempo Bueno, da lo mismo No veo nada Por aquí tampoco Yo creo que Me he saltado ya un par de cosas, no sé Me dicen a la derecha Pues a la izquierda que no voy Bueno, aquí tenemos el sello Pero ahora hay que volver Vamos ¡Madre mía! Eso es usarlo Eso es usar un traje con calidad Son tonterías Vale Vaya, hombre Aquí tenemos que venir con el gato Es evidente, vamos Lo que pasa es que yo he hecho un uso de él Un poco extraño Así que nada En la siguiente vuelta que le voy a dar Os coloco al final del vídeo Lo que he encontrado No No, queda, queda, queda Imposible Al final de este vídeo Veis lo que Veis lo que había dentro Bueno Bueno, tenemos el El sello y la primera estrella Y la estrella esa No sé cómo conseguirlo Es que no tengo ni idea ¡Ah, amigo! Espérate Mierda, mierda Le he cagado ahí Pero bien Porque es rápido Bueno Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Venga, a ver si podemos conseguir eso A ver Vamos a conseguir otra vez El sello Vamos a ver si ahora En el cubo que hemos visto Me dan Aquí está El gatito que yo quería Perfecto Vamos a ver con lo que nos encontramos Hostia Vale He llegado tarde No sabía lo que tenía que hacer Vale, vale, vale Aclarado, aclarado Lo que os he dicho En el anterior vídeo Os coloco como he conseguido La segunda estrella Pero Vosotros la podéis conseguir Más fácil que yo Porque, madre mía Bueno Vamos a intentar conseguir esta estrella Vaya Me he metido aquí Me he metido un jaleo ¡Ostras! Madre mía Me está Me está costando Bueno, venga Creo que ya es el final Madre mía Lo que me ha costado esta pantalla La virgen Sin tú Bueno Ahora os digo Cómo he conseguido La segunda estrella Pero Nada Fácil Escaláis la izquierda Y luego echando leche Vais por la derecha Así que nada En el siguiente vídeo Vais a tener Vamos a ver lo que se me abre A ver si hay un bicho Entre medias Parece que no Vamos a ver Otro casino de estos Bueno Pues en el siguiente vídeo Tenéis la La 8-2 Yo voy a ver Cómo consigo La segunda estrella Entra en el cubilete Que hemos visto antes Nada Escalamos por aquí Cursamos Subimos Y la obtenemos Con esto Lo tenéis todo En el mapa este